Vamos a comenzar sentados en el balón, esos pies siempre van a estar firmes, enraizados y anclados en el suelo, vamos a comenzar con esa respiración consciente, vamos a llevar esos brazos hacia arriba, tomando el aire, inhalando, exhalando, recordemos siempre la respiración dirigida hacia los costados, llevando bien adentro el abdomen y contratando ese piso, inhalo, exhalo, trintón paralelo siempre al suelo, inhalar, exhalar, recuerden pies firmes enraizados y anclados al suelo, inhalo, exhalo, brazo derecho por encima de la cabeza, inhala, exhalo, vamos a conservar siempre el hombro hacia abajo, inhalar, exhalar, inhalándonos hacia un lado, estirando esos costados, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, quedémonos acá estirando, recuerden que la cabeza va a estar alineada, el hombro va a estar hacia abajo, el brazo va a estar bien extendido, afloja, estiramos al otro lado, conservando los hombros bien hacia abajo, afloja, mano hacia la rodilla y la mano hacia atrás, hacia el palo, ya vamos a empezar alternando, muy fuerte, cuello largo, hombros abajo, hombros atrás, inhalar, exhalo, mano hacia la rodilla, mano hacia atrás, hacia el palo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, vamos a quedarnos acá en esta posición, estirando el hombro hacia abajo, afloja, estiramos a otro lado, afloja, volvemos al centro, manos hacia los hombros y comenzamos con un movimiento circular, esos codos se quieren juntar allá adelante, inhalar, exhalo, inhalo, exhalo, cambiamos de dirección, sentido contrario, recuerda, los codos se quieren juntar allá adelante, inhalando, inhalando, exhalo, vuelvo al centro, extiendo los brazos, empujo las manos y realizamos un movimiento circular, circular, devuélvete a sentido contrario, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, abro y cierro las manos, abrir y cerrar, inhalar, exhalar, sacudir esas manos, bajar los brazos, vamos con las manos, con las palmas de las manos encima de los muslos, palmas de manos hacia arriba y vamos girando la cabeza, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, recuerde, firme los pies enraizados y enraizados en el suelo, el alargamiento de la columna todo el tiempo, ombligo hacia la columna, si usted resuelta ese abdomen, se relaja ese músculo, siempre cae el balón, mantenga todo su cuerpo activo, más aún en la columna, contraer el piso físico, atrás y adelante, camiseando, inhalando, exhalando, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, una más y vuelvo al centro, volteo las manos y comienzo a mover los dedos de los pies, arriba y abajo, muevo los dedos de los pies, inhalar, exhalar, luego levanta los talones, desciende talones y levanta los dedos, inhala, exhala, inhala, exhala, contigo la columna, inhalar, exhala, estoy levantando mis talones, estoy levantando mis dedos y voy a comenzar a alternar, un talón arriba, un talón abajo, un talón arriba, un talón abajo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo y volvemos al centro, pues vamos a extender los brazos a los lados y vamos con un movimiento circular, los brazos van a estar muy activos, movimientos circulares, pequeñas bolitas, inhalando, exhalando, cambiamos de dirección, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, no pierdo estatura, creces y alargas la columna, vamos a llevar los brazos, nivel de hombros y movimientos circulares, pequeñas bolitas, los brazos van a estar muy activos y no relajados, devolvemos en sentido contrario, recuerda mantener los hombros abajo y el enganche escapular en todo momento, bajo los brazos, los llevo hacia atrás, vuelvo al punto de partida, voy a evitar que mi trombo se inclina delante, inhalo, exhalo, recuerde, ombligo a columna y contra el ejercicio pérdico cuando vuelvas el ángulo, ahora nos vamos a preparar para realizar un movimiento circular, ángulo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, y cambiamos de dirección, sentido contrario, detrás hacia adelante, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, hacia arriba hacia la columna, una más de estas, y volvemos al centro, llevemos las manos nuevamente hacia los muslos y vamos a comenzar con un movimiento circular, para ir aflojando esas caderas, dándole mayor movilidad, no me pierdas estatura, creces y alargas la columna en todo momento, un movimiento circular, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, y luego te devuelves en el sentido contrario, inhalar, exhalar, recuerda, mueve aquí la cintura, la cadera, inhala, exhala, exhala, ahora vascula la pelvis, atrás inhalo, adelante, exhalo, pero no pierda estatura, la mirada siempre está hacia el frente, yo trabajo aquí, paro de dosa larga, y llevo la pelvis hacia adelante, inhalo, exhalo, y luego, bien adentro de la columna, inhalar, exhala, inhalar, exhalar, aflojando y relajando esos músculos de la espalda, fortaleciendo esa zona del barrio, esa parte abdominal, vamos con dos más, una más, y volvemos al centro, vamos a abrir los brazos a los lados, o yo también puedo apoyar las manos en el balón, apoyo las manos, o levanto los brazos, voy a cerrar un poco mis piernas, y me voy a preparar con mi pierna izquierda, la voy a despegar del suelo, como inhalo, exhalo, voy a flexionar, y voy a exhalar, y voy a exhalar, y voy a exhalar, y voy a tener recuerde las manos apoyadas en el balón, o abiertos a los lados, para tener un poco más de estabilidad, firme el pie enraizado y aclaro en el suelo, voy a dejar mi pierna extendida, voy a realizar movimiento circular, recuerde que todo el tiempo usted está alargando la columna, exhalando, exhalando, y te devuelves en sentido por claro, inhalo, exhalo, y ahora hacia arriba y hacia abajo, recuerda, tanto punta como flex, punta, flex, punta, flex, punta, flex, y luego me preparo para cruzar la pierna hacia adentro y hacia afuera, inhalar, exhalar, recuerda que está una superficie inestable, está jugando ahí la parte del equilibrio, inhalo, exhalo, flexiono, extiendo, realizo dos más, realizo una más, y apoyo, hago el cambio, inhalo, exhalo, flexiona, extiendo, todo el tiempo creces y alargas la columna, inhalar, exhalar, extender, flexiona, así se va solo un poco que despegues el pie del suelo, pero siempre tomando conciencia de que sea desde la parte abdominal, llevo la pierna extendida y realizo un movimiento circular, inhalando, exhalando, cambia dirección, sentido contrario, luego hacia arriba y hacia abajo, tanto punta como flex, punta, flex, y luego me preparo para cruzar la pierna, hacia adentro y hacia afuera, inhala, exhala, inhala, exhala, flexiona y extiendes, inhalar, exhalar, flexionar, extender, dos más, una más, y volvemos al centro, muy bien, vamos a separar las piernas, vamos a llevar los brazos hacia arriba y nos vamos a dar una estirada un momento hacia adelante, trata de llegar al suelo con las manos, en algún momento que descanse las patas, antes de continuar, y volvemos arriba, dértela por dértela, vamos a comenzar ahí en el puesto, a rebotar, ombligo hacia la columna, recuerde, pies firmes, enraizados y anclados al suelo, vamos a comenzar con una marcha, despegando un pie a la vez, y está respirando, inhalando, exhalando, y a este le vamos a ir acompañando con movimiento en los brazos, flexionando y extendiendo, inhalando, exhalando, recuerde, todo el tiempo, abrigo la columna, 10 firmes, excelente, flexiona y extiende, vamos a empezar a hacer esa parte del cardio, vamos a ir extendiendo y flexionando hacia arriba, vamos a extender los dedos de las manos, flexionar y extender los dedos, inhalar, exhalar, sigues alternando, estás inhalando, estás exhalando, ahora hacia los lados, flexionar, extender, recuerda los dedos de manos de las manos, recuerde que está ahí marchando en el puesto, yo flexiono y extiendo, abro y cierro las manos, abrir y cerrar, inhalar, exhalar, ahora hacia el frente, flexionar y extender, inhalar, exhalar, recuerde los dedos de manos, flexionas y extiendes, mantienes los hombros abajo y atrás, inhalas, exhalas, sigue con ese mismo movimiento, pero extiende los brazos, hacia adelante y hacia atrás, conmigo todo el tiempo hacia la columna, hacia adelante, eso, hacia arriba y atrás, ahora cruza los brazos, abro, cruzo, abro, cruzo, sigo moviendo, brazos y marchando en el puesto, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, deja de mover los pies y rebota, 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 inhalas, exhalas, llega un punto en el que se va a andar emocionando bastante, es algo bien divertido, inhalo, exhalo, voy deteniendo despacio, voy deteniendo despacio, 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 y me preparo con mis brazos al frente, flexionando los colos, voy a extender mi brazo derecho y mi pierna derecha, llevo hacia un lado, estiro, extiendo, largo estas de brazo, largo estas de pierna, vuelvo al punto de partida y luego hacia el otro lado, largo ese brazo, largo esa pierna, inhalo, exhalo, vuelvo, nuevamente vuelvo y estiro, nuevamente vuelvo al centro, al otro, y volvemos al centro, vamos nuevamente a rebotar, los brazos están en esta posición, todos flexionados, y nos vamos a preparar, porque extiendo al mismo tiempo mi brazo derecho y mi pierna derecha, y luego lo cambio, flexionar, extender, inhalar, exhalo, recuerden, usted está a mi lado, está bien sentado en el balón, está extendiendo y flexionando los brazos, extender, flexionar, inhalar, exhalar, siendo consciente en todo momento de la respiración del pluvio y siempre desde el centro, conservando los hombros abajo y atrás, eso, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, ahora prepárate para llevar los brazos hacia arriba, sigues extendiendo la pierna a un lado, y lleva los brazos hacia arriba hacia el techo, extiendes, flexionas, inhalas, exhalas, diviértete, inhalar, exhalar, extender, extender, exhalar, y preparamos para hacer un cambio, brazos al frente y piernas al frente, extender, flexionar, inhalar, exhalar, extiendo mi pierna, extiendo los brazos, inhalo, exhalo, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, y que tal si abro los brazos a los lados y comienzo a moverme a los lados, inhalando, exhalando, contigo hacia la columna, firma los pies enlarizados, anclados en el suelo, voy a sacar tu cuerpo sincline hacia adelante, piernas tu centro, eso, muevo los lados, bajo los brazos, reboto, y me voy a preparar, para cerrar los brazos, y al frente, cierro mis piernas, sigo rebotando, y me voy a preparar, abro mis piernas, abro mis brazos, aquí en esta posición sostengo, inhalo, exhalo, y que tal si lo vamos a empezar para alternar, cierro, abro, abro, inhalo, exhalo, un poco más debido, y que tal si extendemos los brazos y flexionamos, inhalamos y exhalamos, flexiona, extiendo, abrir y cerrar, y buena respiración, inhalando, exhalando, abriendo, y cerrando, y que tal si llevamos los brazos hacia arriba, sigo abriendo y cerrando, exhalando, 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 sigo abriendo y cerrando piernas, y los brazos hacia 30, flexiona y extiende, vamos con esta coordinación, abro, a los lados, gasto, hacia arriba los brazos, sigo abriendo y cerrando piernas, hacia arriba los brazos, a los lados al frente y arriba a los lados al frente y arriba vamos con esta coordinación a los lados, al frente y arriba a los lados al frente y arriba muy bien vamos otra ronda más y me preparo para empezar a marchar voy marchando el cuerpo está más caliente más activo inhalo exhalo me muevo a los lados inhalando exhalando muy bien excelente reboto abro los brazos y que tal si nos preparamos para subir la pierna izquierda la llevamos hacia un lado y nos vamos a preparar porque vamos a cruzar esa pierna y tocarla por el brazo derecho inhalo exhalo no pierdo estatura inhalar exhalar extender y cruzar no pierdas estatura exhalo muy bien muy bien dos una y a los lados para que nos vayamos preparando con la otra pierna y el otro brazo inhalo inhalo exhalo exhalo extiende la pierna derecha prepárate con tu mano izquierda cruza inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalar exhalo 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 y nos vamos a preparar ahora para apoyar la mano izquierda en el balón esa mano es para sostener el balón mano derecha la voy a extender hacia arriba hacia el techo y me voy a levantar inhalo, exhalo vuelvo y apoyo reboto y hago el cambio inhalo, exhalo inhalo, exhalo recuerda que la mano es para sostener el balón reboto extiendo siempre me levanto desde el abdomen ombligo a columna reboto y me levanto reboto reboto y me levanto ahora cruzo el brazo reboto y me levanto extiendo exhalo 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 Следo en el brazo reboto y me levanto follow uso el brazo y me levanto Estiro. Recuerda, la otra mano está apoyada en el palo y comienza a cumplir el ejercicio. Alternando. Extendiendo. Inhalando. Exhalando. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Extiende el brazo. Extiende las piernas. Vamos. Dos. Una. Y centro. Sigues ahí en el puesto, marchando. Recuerda que no nos podemos detener inmediatamente, sino poco a poco. Inhalo. Exhalo. Usted mismo va a empezar a disminuir. Va rebotando. Va respirando despacio. Que vuelva nuevamente. Esa respiración va a calmarse. Poco a poco se va a detener. Vamos a hacer un movimiento circular. Proceso de recuperación. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Cambiamos de dirección. Inhalar. Exhalar. Ahora que luego nos preparemos para levantar las piernas de pie. Tomo el aire. Inhalo. Exhalo. Vamos a sacudir esas piernas. Las sacudo. Las muevo. Llevamos bastante rato ya sentados en el balón. Y nos vamos a preparar para tomar el balón con las manos. Vamos a separar las piernas al ancho de caderas. Flexionando ligeramente el agordino. Enganchando esas escalas. Tomo el aire. Inhalo. Exhalo. Giro. Inhalo. Exhalo. Tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Ahora los brazos hacia arriba. Inhalamos. Exhalamos. Muy hacia abajo. Y nuevamente arriba. Inhalo. Exhalo. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Y entro. En esa parte abdominal. Dos más. Una más. Y sexto. Brazos al frente. Vamos a juntar los pies. Vamos a llevar la pierna izquierda hacia atrás. Luego lave lejos. Y llevo los brazos hacia arriba. Atrás. Inhalo. Arriba. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Una más de estas. Y hacemos el cambio. A la derecha. Hacia atrás. Y hacia arriba. Inhalo. Exhalo. Llevo los brazos hacia arriba. Inhalar. Exhalar. Vamos con dos más. Una más. Y volvemos al centro. Brazos al frente. Vamos a llevar la pierna izquierda nuevamente hacia atrás. Y al momento de levantar la pierna, voy a girar hacia mitad derecha. Inhalo. Exhalo. Perdón. Tiro hacia el lado izquierdo. Levanto la pierna izquierda. Y tiro hacia el lado izquierdo. Inhalando. Exhalando. Inhalo. Exhalo. Hombros abajo. Vamos con dos. Una más. Y hacemos el cambio. Perna derecha. Y ahora sí vamos a girar al derecho. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Parte del equilibrio. Branzos activos. Una más. Y vuelvo al centro. Apoyamos el balón. Separamos las piernas. Estiramos allá adelante. No le descanso a la espalda y a la espalda y a los brazos. Ahora que nos preparemos para ir al suelo. Desenrocho. Perfecto. Vamos a ponernos de rodillas. Vamos a ingresar en la colchoneta. Perfecto. Vamos a acostarnos un poco arriba. Vamos a tomar ese balón con las piernas. Activas las piernas. Sosteniendo ese balón. Vamos a prepararnos. Para levantar la cabeza. Extender los brazos. Lentón pegado al pecho. Vamos a comenzar a pulsar los brazos. Vamos a comenzar con el hando. El repertorio de Marcos. El repertorio de Marcos. Inhalando. Exhalando. Ese balón. Pesa. Activen esas piernas. Brazos firmes. Activos. Inhalando. Exhalando. Vamos a tomar ese balón con las manos. Bajo las piernas. Bajo los brazos. Las piernas activas. Dedos de pieza a sus dedos. Eleva los brazos al nivel de los hombros. Enganches cápulas. Cabeseo en rodillas. Y levantar. Y vuelvo atrás. Y en lo redujo. También usted puede flexionar las rodillas. Levantar los brazos. Y subir hasta donde su capacidad le permita. Con rodillas flexionadas. O con piernas extendidas. O con piernas extendidas. Inhalo. Exhalo. Vamos con una más de estas. Y dejo los brazos atrás. Junto con el balón. Y dejo. Y dejo los brazos. Usted puede. Flexionar las rodillas. Y acercar las rodillas al pecho. Y volver al punto de partida. Recuerde que la cabeza está apoyada. O extender las piernas. y llevarlas hacia atrás y volver al punto de partida. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Muy conscientes de la respiración, de mantener los hombros abajo y atrás. Recuerden, rodillas flexionadas o rodillas extendidas. Brazos siguen atrás, bajo la pierna izquierda, se queda a la derecha y realiza un movimiento circular. Inhala, inhala, exhala. Cambia dirección y haces el cambio. La pierna derecha también puede estar flexionada, izquierda hacia arriba hacia el techo. Y te devuelves en sentido contrario. Flexiona ambas piernas, vas a tomar el balón con las manos y vas a comenzar a rodar con una bolita. Con una bolita, con el balón. Y el tron está pegado al techo. Estás inhalando y estás exhalando. Inhala, exhala. Y nos vamos a quedar ahí arriba sentados. Hombros abajo y atrás. Vamos a llevar los trazos hacia arriba. Aguantando un poquito, extiendo la pierna derecha. Inhala, exhala, exhala y vuelvo atrás. Y comienzo a alternar las piernas, brazos extendidos. Engánchame por favor a esas escápulas. Largas esas piernas y me doy pegado al pecho. Flexiona más piernas y me preparo para llevar los brazos atrás y las piernas adelante. Descender, flexionar. Inhala, exhala. Vamos, vamos. Y vuelvo a centro. Pierna izquierda. Hacia el brazo del pecho. Aguantando. Y comienzo a alternar. Largas las piernas. Vamos, vamos. 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 Ambas piernas se quedan arriba. Baja y sube. Que no se despegue la zona lumbar de colchoneta. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. No reflexiono las rodillas. Voy a extender mi pierna izquierda. Y voy con mi balón hacia el lado derecho. Y luego, al otro lado. Alternar. Hombros abajo, mentón pegado al pecho. Vamos. Una respiración. Dos más. Una más. Y volvemos al centro. Rodemos. Aseguitamos. ¡Uh! Vamos a separar. Las piernas. Lleguen los pies a ustedes. Pongo las manos sobre el balón. Tomo el aire. Inhalo. Exhalo. Muy adelante. Y vuelvo al punto de partida. Inhalo. Exhalo. Recuerden que los hombros están hacia abajo y están hacia atrás. Y las piernas están muy activas. Inhalo. Exhalo. Lleguen los pies a ustedes. Inhalo. Exhalo. Vamos con dos. Una más. Y volvemos al centro. Entonces vamos a correr hacia la parte de adelante. Y vamos a tomar el balón con las piernas. Asegúro. Puedo sostener aquí por detrás de la rodilla. Huesos y esquiones en apoyo. Inhalar. Exhalar. Flexionar. Y extender. Inhalar. Exhalar. También puedes tomar los tobillos. O por detrás de la rodilla. Y me quedo con mis piernas. Es servido. Que sea sosteniendo por detrás de la rodilla. O los tobillos. Y vamos a ir hacia atrás redondito. Inhalo. Exhalo. Trato de rodar a sentarme. Inhala. Exhala. Intenta sentarse. Intenta sentarse. Contando el aire. En la respiración. Una más. Y volvemos atrás. Cabeza. Brazos apoyados. Impresos, arrugados. Siguen las piernas hacia arriba. Fuerza en esas piernas. Movimiento circular. Inhala. Inhala. Exhala. Que no se despegue la cabeza del mochito. Y devuélvete en sentido contrario. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Nada más. Y volvemos al centro. Vuelve. Veda. Pongo el balón. Montas manos. Separa las piernas. Brazos arriba. Gira. Inclina. Vuelvo al centro. Y al otro lado. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Vamos a realizar dos más. Una más. Y volvemos al centro. Vamos a cambiar de posición. Vamos a apostarlo un poco abajo. Vamos a extender las piernas. Vamos a apoyar las manos sobre el balón. No me voy a llevar por favor la cabeza hacia atrás. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Hombros abajo y atrás. Recuerden activar las nalgas. Cuello largo. Bajar los hombros. Veces. Veces. Alargas. Quedémonos acá un par de segundos. un pico a la columna bajo y pedacito del cielo enciende los brazos estírate estira recupera desenrolla y nuevamente vamos a acostarnos un poco al día vamos a apoyar la espalda los brazos los presos a los lados de costados flexionando las rodillas yo puedo tener la planta de los pies en apoyo o los talones con la planta de los pies me va a dar un poco más de estabilidad con talones va a ser un poco más exigente respiración hacia los costados no vayas a ejercer demasiada presión hacia los talones o la planta de los pies si los tienes apoyados porque te puede dar talán de aquí en la parte posterior de los mundos nos preparamos para tomar el aire inhalar y arriba exhalar contigo se va hacia la columna y vuelves abajo y vuelves abajo despacio verte la por dentro la inhala exhala bien adentro que es el abdomen y ya debes estar contraliendo el piso pélvico porque si no empieza el cuerpo a balancearse para poner las flexiones inhala exhala inhala exhala recuerde contigo hacia la columna no demasiada presión a los talones o a la planta de los pies si lo tienes apoyado recuerda que te da calambre aquí en esta parte posterior y es un calambre bastante molesto yo me voy a quedar allá arriba y yo voy a extender yo voy a flexionar el pérdice está levantada flexionando o extendiendo inhala exhala contigo a la columna isopélvico los brazos impresos a los lados de posado dos más una más y vuelvo al centro ver que la mujer te va diciendo y hago un proceso de recuperación flexionando y extiendiendo las rodillas inhalando exhalando vamos a dejar las piernas flexionadas nuevamente con los talones o la planta de los pies apoyados vamos a separar un poco las piernas al ancho de caderas y nos vamos a preparar para extender la pierna izquierda hacia arriba hacia el techo el pie va a estar en punto talón apoyado o planta del pie apoyada recuerde toda la fuerza en el abdomen no hacia los pies porque baja el hambre vamos a prepararnos vamos a prepararnos para subir y bajar la pelvis baja inhala y arriba exhala ombligo todo el tiempo hacia la pulmina una más y vuelvo al centro hago el cambio apoyo apoyo el pie en punta inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo toda la fuerza en el abdomen una más y vuelvo abajo recupero flexionando y extendiendo las rodillas muy bien exhalando exhalando perfecto vamos a tomar el balón con las piernas y vamos a habitarnos de lado extiendo las piernas bien activas que se vea bien alineada y me voy a preparar para subir y bajar las piernas inhalo exhalo inhalo exhalo evita que rote la cadera inhala exhalo 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 inhalo exhalo exhalo vamos a realizar dos más una más y vuelves al centro vamos a extender el brazo yo tengo aquí mi brazo derecho extendido si usted está poniendo izquierda si usted descienda apoyamos la cabeza llevamos la mano detrás de la cabeza y nos vamos a preparar bien sea que tenga las piernas apoyadas o un poco levantadas o recto cualquiera de las dos opciones es vale inhalo exhalo recuerda piernas apoyadas arriba o un poco despegadas del suelo inhalo exhalo inhalar exhalar exhalar y volvemos y volvemos al centro vamos a cambiar de posición vamos a nuestro lado estirando las piernas apoyando y subo y bajo inhalo exhalo exhalo dos más una más y al centro extiendo el brazo mano detrás de la cabeza recuerda que las piernas están apoyadas o ligeramente levantadas y arriba inhalo exhalo complico la columna todo el tiempo dos más una más y volvemos al centro vamos a cambiar nuevamente de posición pasar al otro lado nuevamente pero ya vamos a dejar el antebrazo en apoyo verificando siempre que esté el hombro debajo del brazo perfecto siguen las piernas en esa misma posición vamos a darnos asistencia con la mano y vamos a despegar esa pelvis vuelvo abajo cabeza está lineada inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo y quedo arriba despego el brazo la mano dedica la colchoneta y subo y bajo cortico y bajo y paso y paso al otro lado nuevamente asistencia con la mano apoyamos antebrazo y subo y bajo inhalo inhalo exhalo exhalo y quedo arriba despego la mano y cortico subo y bajo bajo y estiramos pedacito de cielo exhalo excelente vamos a caer en posición de rodillas oye nargas y muslos deben de estar muy activos hombros abajo y atrás voy a mostrar lo que no se debería hacer esto que es aventarme sobre el balón yo activo toda esta zona los hombros abajo yo estoy alejando el balón y llevando la pelvis hacia adelante inhalo exhalo vamos a hacer una posición de plancha inhalo exhala recuerden no se deje caer sobre el balón las nalgas los muslos el dominio está bien hacia el alto una más de estas y vamos a sostener ahí en esa posición y parte el segundo recuerden los hombros vamos abajo y atrás y volvemos atrás y vuelvo y estiro un par de segundos para que le hagamos variación al ejercicio vuelvo y retomo pero me preparo para apoyar los dedos y tratados vamos a intentar despegar largo dentro de la ponchamenta inhalo exhalo posición de plancha y vuelves al punto de partida inhalo exhalo inhalo exhalo despacio buena respiración hombros abajo y atrás intenta quedarte un par de segundos ahí arriba conmigo hacia la columna y afloja descender y esquiar siempre tomando conciencia de la respiración el movimiento vamos a prepararnos para interesarnos estirar aflojar sentarnos nuevamente en el balón estirar al lado observando los hombros bien abajo estirar al otro aflojar es estirar aflojo estirar al otro lado afloja extiendo el brazo flexiona acercando el brazo y el pecho aflojamos hacemos el cambio siempre los pies firmes enraenzados afloja respiro aflojo aflojo va el otro aflojo aflojo respiro desciende 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 sobre el pecho vuelvo arriba abro los brazos vuelven las manos al centro y les doy las gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio que tengan una bonita noche un gran abrazo desde acá se cuidan bastante y nos vemos en una próxima sesión chao 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 chao